La lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Lo que viene del alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído da testimonio Y nadie acepta su testimonio Pero el que acepta su testimonio Certifica que Dios es veraz El que Dios envió habla las palabras de Dios Porque no da el espíritu con medida El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el Hijo posee la vida eterna El que no cree al Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el fondo las lecturas de hoy van siguiendo todo este proceso Y las ideas en el fondo que hemos ido viendo en los últimos días Primera lectura, Hechos de los Apóstoles Es este segundo juicio contra los Apóstoles Nos habíamos formalmente ordenado de no enseñar nada en nombre de Jesús Y la respuesta vuelve a ser la misma por parte de los Apóstoles Que nos ha de hacer siempre pensar Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres Aquí como es lógico obedecer a Dios Quiere decir obedecer a Dios No obedecer a los hombres que hablan en nombre de Dios Mal Porque esto era el Sanedrín Y esto como explica muy bien el Papa Muchas veces El Papa Francisco advierte de cuando en nombre de Dios Se abusa de la conciencia En esos casos no hay que obedecer O hay que hacer eso Obedecer a Dios y no a los hombres Cuando la religión es falsificada por los hombres O por algunos Pero el problema de fondo continúa siendo el mismo No se quiere aceptar a Cristo Aquí O sea, habíamos ordenado formalmente No enseñar en nada de Cristo Ni de su nombre, ni en su nombre Bien Hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres Y vuelven a la carga El Dios de nuestros padres O sea, el auténtico En el que vosotros estáis intentando hacer pasar por auténtico Resucitó a Jesús A quien vosotros matasteis Colgándolo de un madero Dios lo ha exaltado a su diestra Haciéndolo jefe y salvador Para otorgar al pueblo de Israel La conversión y el perdón de los pecados Una especie de credo primitivo Un primer credo casi casi El testimonio de Cristo Hecho Señor y salvador El único que salva ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta ante esto? Es una respuesta que Se repite de generación en generación Hasta nosotros Y que han sufrido todos los mártires Esto es inaceptable No puede ser que se nos acuse a nosotros de malos Cuando somos los buenos Así que Hemos de matar a los apóstoles Hemos de matar A los que anuncian a Cristo Porque son En el fondo Unos engreídos Unos salvajes Que se creen De hablar en nombre de Dios Si Dios no existe en el fondo Nosotros somos dioses Es el gran problema De todas las generaciones En aquella época En nombre del Sanedrín En nuestra época Desde el siglo Sobre todo Finales del 18 Y 19 Y 20 Es Esa mentalidad De en nombre Del nuevo Dios Que se llama Aparentemente Ciencia Cuando no lo es De en nombre De los falsos dioses Es ideología De todo género Hay que prohibir Lo mismo Hablar de Dios Que Dios tenga Algún tipo de De lugar En nuestra vida Y toda de ser Las ideologías De cada momento Y en nombre De las ideologías Recordemos Lo que decía Juan Pablo II El siglo XX Fue el siglo De los grandísimos Mártires Por las ideologías Y como decía Ya el Papa Francisco Y Benedicto XVI Y el siglo XXI Va por el mismo camino Muchísimos mártires Sobre todo En Asia En África Y en algunos otros lugares Que no los vemos Pero hay dos tipos De martirio O si queréis Tres tipos De martirio Pero dos Que me interesan Más El tercero Lo dejo Uno es El Martirio Real Donde se mata La gente Y otro Como dice muy bien El Papa Francisco Ese tipo de martirio Donde Se anula A la gente Se anula Desde las ideologías Estos ya no tienen Ni voz Ni voto No son nadie Estos quedan Totalmente apagados En la sociedad Hay que eliminarlos Socialmente Ya no los mataremos Porque queda mal Pero socialmente Eliminados Invisibles Como diría el Papa Invisibilizados Este tipo de De persecuciones Diferentes Mucho más larvadas Pero potentes Y nosotros Volvemos con lo mismo De los apóstoles A quien hemos de obedecer A Dios O a los hombres Pues no hay duda A Dios Y eso en nuestro momento Es difícil Porque exige Una conversión Y no aceptar Tan fácilmente Las ideologías Como cosas normales Cuando son No solo contra Dios Sino en el fondo Contra el hombre Contra cada uno De nosotros Contra todos En nombre En nombre de unas Falsas libertades Se anula La familia Se anulan Las personas Se anula La capacidad De cada uno De buscar el bien Se cambia el mal Por el bien El bien Por el mal Mientras que el evangelio De hoy Hace una afirmación Totalmente Fuera de moda Y que hoy Incluso muchos Curas Y obispos Estarían en contra Y es Por donde pasa La salvación Por la conversión En Cristo Dice El que cree en el Hijo Posee la vida eterna El que no cree al Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Pesa sobre él Eso si lo dice Cualquier cura En una hombría Como ahora Y no cita Que esto Lo dice Jesús En el evangelio Dirían Está loco Pero que se ha creído Pero que este integrismo Como se puede ser Tan integrista Pues mira Es Jesús Que lo dice Y por qué lo dice Porque realmente Él es La presencia De Dios Y no hay otro Dios Ni hay nadie más En el mundo Que realmente Venga del Padre Solo Cristo Él es la auténtica Palabra de Dios Solo en Él Está la salvación Creer en Él Pero creer En ese sentido fuerte De tomarse en serio Nuestra vida Hacia Él Con Él Llamándolo Y siguiéndole Solo así Está nuestra salvación Y no hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios No hay otro Dios